¿Es un año más aquí en Santiago para recordar la tragedia de Androids y que hay responsables? Sí, efectivamente, pues en vez de ser un día solo de recuerdo y memoria a las víctimas, pues tenemos que estar aquí luchando para seguir exigiendo responsabilidades, tanto políticas como técnicas y como judiciales. El año que viene tendremos el juicio, habrá una sentencia, pero creemos que no habrá justicia porque cuando acabe el juicio habrá pasado 10 años. Hay gente que ha fallecido a lo largo de estos 10 años, gente que ha perdido a sus hijos en el tren, ya no están, que estaban aquí antes en la concentración, para ellos ya nunca habrá justicia y una demora nada casual, sino que han sido las propias instituciones del Estado las que han hecho que haya este retraso, cambiando al juez, cambiando al fiscal y con su inacción, entregando documentación cuatro años después y con muchos errores por parte del juzgado de Santiago. ¿Cuáles son vuestros? ¿Cuáles son vuestros? ¿Cuáles son vuestros? ¿Cuáles son vuestros papeles? Porque estáis encontrando muchísimos obstáculos. ¿Cómo estáis? Bueno, pues la verdad es que es difícil, son muchos años, pero lo que nos da la fuerza es la verdad. Nos da mucha fuerza Europa cuando fuimos, que nos trataron como verdaderos ciudadanos. Hubo un informe demoledor que dijo que la investigación del gobierno ni era independiente que había que repetirla y pese a eso, pues todos los gobiernos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista con Podemos, pues no hacen caso a Europa, nos ignoran a nosotros. Pues hace nueve años estaban en los hospitales, en el funeral y ahora pues están, nos abandonan. Y la verdad es que esto dice muy poco de nuestras instituciones y de nuestros gobernantes que hoy estarán, pues celebrando una vez más, cambiando el día de la entrega de medallas de Galicia para intentar silenciarnos, pero nosotros no nos vamos a callar y vamos a seguir luchando. Pues muchas gracias por darnos cobertura y por darnos voz. Muchas gracias.